Sergio Jaramillo nació en Medellín, Colombia. Es ingeniero de profesión. En el 2002 emigró a Estados Unidos buscando mejores oportunidades para él y su familia. Estudió, se certificó como Realtor y empezó a vender propiedad raíz en el 2007. Y aquí comienza su historia. Para su sorpresa, la mayoría de los latinos en la Florida no tenían casa propia y desconocían los medios para conseguirlo. Su oficio desde entonces ha sido ayudarlos a que lo consigan. En los últimos 12 años van más de 300 personas a las que les ha ayudado a cumplir este sueño. Usted no necesita seguir arrendando. Comprar casa es más barato y con un crédito usted está trabajando para su propio beneficio. Si usted es residente o ciudadano en los Estados Unidos, vive en la Florida, gana más de 30.000 dólares al año y tiene un 10% del valor de la casa, puede comprar. Si tiene un score de crédito de más de 600 puntos, puede comprar. Si entre usted y su pareja ganan más de 40.000 dólares al año, pueden comprar casa juntos. Si tienen un 30% del valor de la casa borrado, pueden comprar con un crédito privado. Conseguir casa propia es fácil. Lo único que usted necesita es la voluntad de comprar y la perseverancia para hacerlo. Llámenos para ayudarle a cumplir su sueño de tener casa propia. Gracias. 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 Gracias.